Buenas, soy Raidrax y continuamos con Kingdom Hearts with Ryslip Y tenemos que ir por... aquí Por el cofre y la pegatina que descubrí, pues no podíamos ir Un cofre por ahí atrás Uy, 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 que se apete ahí un poco Venga, a ver Por aquí he visto un cofre Ahí está Venga ahí esa observación Allí veo otro cofre, jodela Es que asco que me vaya lento, eh Dronada va a subir nivel Cristal de fuerza Y por aquí hay algún cofre, a ver Un poco lento porque es demasiado grande esta pantalla Bueno, ya están estos voladores Siempre andando por saco, ¿sabes? A ver, quiero cambiar de objetivo Ahí está Bueno, por lo menos la explosión la ha pegado a ellos Venga, nos queda uno Pues nada, eh No te voy a ir Ahí, 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 ahí estamos Vale, perfecto Perfecto Hay un cofre pero aquí no hay nada Vamos a por el cofre En serio, en serio Venga, venga, venga Uy, va, uy va eso ¿Cómo se me peta ahí? Vale A ver si terminamos ya el combate este En este otro lado de la febita Venga, a ver Vale, perfecto Por el cofre Ha abierto el cofre Y aquí no puedo entrar, por eso parece Se ve que solo que puede entrar aquí terra Bueno, pues no vamos 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 a ver Informes Tesoros Me queda un tesoro que es el que había visto Y una pegatina que es el que había visto también Creo, a ver Sí, solo que me queda una pegatina Son los dos cofre El cofre y la pegatina que he visto antes Bueno, lo que he visto antes es en la parte interior Lo vi Y no me dejaba entrar Así que esto paso Venga, vámonos Ustedes, voy a probar la finta A ver A ver si me deja Ustedes, tío Está chungo hacerlo de la finta, eh Estoy un poco jodido hacerlo de la finta, eh Joder Vale, vale Me voy Ya la probaré O sea, de la pelicina que tiene Corre A ver el nexo Vale, me queda con Mickey Y ya está, ¿no? A ver, el nexo que recuerdo que A ver Blancanieves que hacía Comando veloz Vale, Cinecienta Autoremedio y Revitalia Esto lo quito Porque con Aqua Con Autolazor Está bastante bien No Y Mickey ¿Qué habilidades tiene? Autotransporte Eso hacía que se teletransportaba Cuando le iban a pegar Era muy bárbaro Y ya veremos Qué habilidad nos da después Al subiendo El nivel del nexo Espero que aquí no esté Aqua Y me dejen irme Ala, ya me han liado Ahora seguramente se acabará el mundo Y me tenga que meter otra vez Es que lo veo, lo veo Pero se ha ido Hay que buscarlo Ahora tengo que volver a casa Ah, bien Eh, eso que es ¿Para que está medio dormido? ¿Qué le pasa? Sí ¿Qué estás qué? Bueno, no lo habéis visto No, no lo habéis visto Pero ¿Qué le pasa a ese? ¿Pero qué le pasa a ese? Aventur ¿Está triste? Eh, ¿esos de ahí arriba? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿Qué cojones? ¿Eso es tu? Lee, no tenemos tiempo para esto ¿Lea? LOL ¿Ese es Axel? Su... Por eso me buguea Y no aparece el personaje Me cago en todo Capto que eres invisible Me cago en todo, tío Luchemos Y el otro era Sykes, ¿no? Hombre, si eres invisible Un poco listo voy a estar, ¿eh? En serio, tío ¿Por qué coño no aparece? ¿Este sí y el otro no? Ahora Ah, pero es una lucha de vídeo Que no se ve nada, ¿no? ¿Tienes suficiente? Porque estoy dispuesto a llamarlo un traje Si lo eres ¿Eh? Exacto Desde donde estuve La única cosa que te traje Era un gran L En tu cabeza Para perder Lame Lófable ¿Qué? ¿Este es la parte En el que me cagas O algo? Como mala el pelo, ¿no? De... De este Lea, ¿sabes? Ya nos veremos cuando nos veamos Otra vez lo captas Y se hace invisible Me cago en todo ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa con tú Y picking up Stray puppies? Quiero a todos Que encuentro Que me recuerda Inseñar Las memorias Puedo vivir Para siempre Sé que no te olvides No te olvides Me acerdo Y lo he intentado Todo el tiempo ¿Ves? Soy inmortal Madre mía Bueno, pues después de este El vídeo un poco raro Que se hace invisible El Lea Este Bueno, que ya ha terminado Este mundo Oh Ya me ha crecido Crepitante Ya he espado Con los sobresalientes Cualidades en todos los aspectos Perfecto Esta me voy a equipar Pero ya Me la equipo Ya Ya, ya, ya Esta es Nueva de este personaje Eh, la de Hércules Y la del moneda este El Stitch Bueno, a ver Primero Equiparnos la espada Equipar Es más que recipiente Ahí estamos Informes Vamos a inspeccionar Historia Verge radiante Y personajes Protagonistas Vanitas Vale, Verge radiante Todos estos Isa Isa es Sykes Y Lea Es Axel Como mala, ¿no? Lleva como Dos miradas De estas ¿Cómo se llaman? Frisbees Lleva dos frisbees ahí Y lucha con ellos Venga, pues Ahora metemos aquí Venga Zona residencial Gran Pórtico Entrada Creo que era el Gran Pórtico Bueno, pues ya no sé Donde tengo que meterme Aquí, perfecto Vámonos Aquí estaba El último coge Y la pegatina Que no cogí Seguramente Saldrán Extientes ahora Por aquí Tiro gélido Tengo el super salto No sé Supongo que tengo que llegar A ver cómo pega esto A ver, a ver Yo quiero hacer Oh, he hecho pinta No sé cómo No, no, es que es crecer Que quiero ir a otro mundo En serio, tío ¿Cómo llego ahí? No llego ahí No llego ahí No llego ahí Si llego así Uf No tengo una tinga Que me envíe para arriba O algo Furia ciclón Nah Joder, pues habíamos cogido El cofre Pero la pegatina No puedo cogerla Bueno, bueno, bueno Ya vele Cómo lo cojo Joder Los sin corazón estos Ahí los necientes Venga ahí Venga ya Hombre Venga Ahí, perfecto Vámonos ya Bueno, pues nos vamos Supongo que al mundo De Disney Porque será el que Tiene menos nivel ¿No? A ver Cinco Cinco Y seis A ver si ya puedo ir aquí No, aún no puedo ir aquí A tirar de partida Así que No puedo coger los cofres Me voy a la ciudad de Disney Tendré que hacer lo de los karts También aquí ¿O qué? Como siempre Aquí me ha petado Va a disfrazado distinto Pero parece a mí Menos liado Está hecho este ¿Quién? 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Paz, déjame ya moverme por aquí No te olvides que el Capitán Justice es el que ha solucionado todos tus problemas. Eso sería el Capitán de la J. Ah, claro. Me lo tengo, Capitán Justice. Ah, hola, distece. Ahora te abro el alquiler de la cocina. ¿Troble? El rescate está en el camino. Un festival, ¿eh? Bueno, tal vez puedo hacer algunos amigos. ¿Esto qué es? ¿Después de terra o antes? Porque ya me estoy liando, ¿eh? Venga, y más lento no puede ir esto, ¿no? Venga, que es para hoy. Vamos, vamos, ya. A ver. Un super cofre. El mapa, ¿no? Supongo. Mapa que a veces se buguea y se aletó negro, pero bueno. A ver, ¿por aquí qué hay? No lo sabemos. Ahora no me acuerdo, tío, por dónde era. Me van a recoger los cofres. Opción. Hay más, hay más. ¿Y esto? Esto no lo recuerdo, ¿eh? Ah, con esto también puedo ir ahí abajo. A ver qué pasa aquí. Vamos a tener que hablar con estos. No me digas que voy a tener que utilizar esta mierda. A ver, quiero la cámara. Uf, uf. Bueno, si no es el último niño, Captain Justice, ¿sabes? Afortunadamente, tendremos que ir en línea. Estoy trabajando en otra catástrofe aquí para estos chicos. Huey, Dewey, y Louie. Muy buenos amigos. Ahora, no me llamaría una catástrofe. Sí, todo lo que tratamos de hacer es hacer nuestra propia receta de arroz, y tuvimos un poco de problemas. Vamos, no es realmente tan grande un problema. Estoy 100% positivo que eres una víctima de sabotaje. No ni tan cerca. Quita haciendo cosas. Es solo la máquina de arroz. Acca Scrooge le dejó para nosotros, pero no podemos entender cómo funciona, porque es tan complicado. Oh, perdóname, Queen Minnie. Yo creo que esto es antes de lo de Terra, ¿eh? Antes de que venga Terra aquí a este mundo. A ver qué pasa aquí. ¿Ves que intentarlo? No hay nada que puedas hacer, chico. Bueno, pues otro minijuego, que a ver... A ver qué pasa por aquí. No me acuerdo cómo era. Hace lados al ritmo de la música. Sigue con la atención del ritmo de la palma de la repito. Luego apunta al lanzador de lados con... Y pulsa X para lanzarnos a las bolas. Al ritmo de las palmadas. Pulsa X cuando la marca de verdes llegue justo al centro. Cuando veas pulsa, pulsa X sin parar para aumentar tu combo. Bueno, bueno, bueno. No me acuerdo muy bien. Vamos a probar. A ver si me sale bien la primera. A ver si me sale bien la primera. Ay, se apretaba X. Bueno, bueno, qué mal. Qué mal que lo estoy haciendo. Venga, y... Aquí sí que lo hago perfecto. Madre mía, mía. Qué mal que lo estoy haciendo, eh. Menudo liado. Madre mía, madre mía, madre mía. Se acabó. Qué malo. Venga. Me voy de aquí. Me borré con... Mal. Lo he hecho muy mal. Vamos a intentar otra vez, che. A ver si es que tengo que hacer algo. Algún punto... En concreto. Joder, pero si es que estoy apretando. Yo es que flipo. No entiendo. Vale, ahora sí que lo he hecho bien, creo. Uf. Vale, vale, ya lo he ido pillando, creo, eh. Vale, 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 vale. Ahora sí, ¿no? 604. Parece que ha salido una música de... De bien, ¿no? Por lo menos bien. 2 metros por 98. ¿Mal? ¿Cómo que mal? ¿Ahora qué? ¿Otra vez? No entiendo. Creo que tengo que hacerlo súper perfecto o algo. Madre mía. El primero era este, ¿no? Averemos. Venga, aquí, venga, aquí los diopardos, aquí. Aquí la dioparda. Venga. Madre mía. ¡Guau! No sé cuál era el primero. Ah, vale. Vale. Joder, he estado apuntando. Me cago en todo. ¿En serio? 3 metros 88. Ya no sé lo que tengo que hacer aquí, eh. Me cago en todo. Pero ¿cómo que mal? ¿Cómo que mal? A ver, ¿qué mierda tengo que hacer aquí? Continuar. ¿En serio tengo que mejorar la puntuación? Porque ya estoy flipando. Omitir escena porque parece ser que tengo que mejorar la escena. Es que no entiendo. O sea, la escena... La puntuación. ¿Aún tengo que hacerla mejor aún todavía? Es que no entiendo. ¿Tiene que hacerle perfecto aquí o qué pasa? Venga ahí, venga. Venga aquí la lioparda. Me cago en todo, tío. ¿Vale? ¿Vale? Ahora si no, dime que sí. Ya. 5 metros 37. Bien. De hecho, bien ahora. Menos mal. La he tomado por culo ya, hombre. ¿Cómo que otra vez? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué tengo que hacerlo? Perfecto. No entiendo yo esto. Bueno, pues ya me explicáis vosotros qué coño tengo que hacer ahí. Perfecto. O sea, me lo tengo que pasar perfecto porque yo estoy flipando, ¿eh? Ya tengo que volver a coger estos cofres. Y ya ha pasado un buen rato. No lo voy a dejar por aquí, así que dadle a like si os ha gustado, comentad lo que queráis y suscribiros gratis. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.